Un minuto de silencio para Todas mis miserias tienen alas Yo sin freno, yo sin drama No me juzgues si no cuento nada No soy de esos, soy más viejo, soy más calma Por mi hijo todo cambia Estoy en el punto en el que todo da igual Amor que pronto viene, pronto se va Por los trabajos que me hicieron dudar Sacando pecho por los míos porque puedo, mamá Brindamos por los que no están por nuestros logros Pagando las facturas con dinero que no cobro Pagando lo que rompo, ese es mi logro Lo que pasé lo guardo y no lo borro Lo que lloré lo lloro y no lo escondo Se fueron familiares, murió un trozo de mí El fin de traficantes, todos lo veíamos venir Pido perdón a todo aquel y aquella Era un volcán Pompeya, un distrito en Marsella Sé que os hice sufrir Y es que te puede venir de frente sin esperarlo Pensar la huida sin intentarlo Puedes tenerlo todo en la vida, familia y amigos Igual lo pierdes todo en un instante y solo habrá testigos Yo te lo juro, ya he tenido que dejarte Yo te lo juro, ya he tenido que dejarte Con la ilusión de nunca volver a verte Y con el miedo en los huesos hay cosas que vuelven Los años se pasan cambiando mi suerte I mean I do my homework Como Griselda y Fifty putting my own work He confiado en mí, en mi trabajo y en el de mi combo Y con Iván de la mano es un nuevo mundo Si estoy en la cima es porque lo siento Aquí no hay cuentos, camino recto Con mil defectos, pero perfecto Como catas de Damián Quintero Tengo todo el dinero en el ojo que hay en mi cuello Yo te lo juro, ya he tenido que dejarte Sigo soñando un viaje a ninguna parte Con la ilusión de nunca volver a verte Y con el miedo en los huesos hay cosas que vuelven Los años se pasan cambiando mi suerte Yo te lo juro, ya he tenido que dejarte Sigo soñando un viaje a ninguna parte Con la ilusión de nunca volver a verte Y con el miedo en los huesos hay cosas que vuelven Los años se pasan cambiando mi suerte Sigo soñando mi suerte